Música Amigos bienvenidos a una nueva edición de Al Cierre y hoy les comentamos que el corredor seco centroamericano un área que cubre toda la región occidental del continente que abarca desde Guatemala hasta Panamá es susceptible a las afectaciones del cambio climático y los efectos del fenómeno del niño aunque hay reportes de lluvias en varios países de la región El Salvador, Honduras y Guatemala que cohabitan en una frontera trinacional parecen ser los más afectados experimentando en ese punto una de las peores sequías de la década Vamos a conversar sobre esto analizar sobre este tema y los efectos que también ha tenido el fenómeno del niño el cambio climático sobre todo en el área del corredor seco Tenemos una noticia de archivo de principios de año en donde veíamos al presidente de Guatemala Jimmy Morales quien dio a conocer cuáles serán sus ejes de acción durante este 2017 entre ellos habló de un tratamiento especial a la población que vive en el vulnerable corredor seco Vamos a verlo Los ojos del mandatario guatemalteco Jimmy Morales Los países girarán al corredor seco en el año 2017 Así lo dio a conocer el presidente centroamericano quien giró órdenes para aumentar la atención de raciones alimentarias y plantas de riego en la zona más árida del país en donde los casos de pobreza y desnutrición presentan índices mayores en comparación con otros sectores de Guatemala Parte del plan que involucra al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación consiste en darle a cada familia 10 gallinas y 2 gallos además de productos alimenticios con alto contenido de proteínas El año anterior, durante la visita de Morales a Israel el mandatario solicitó ayuda a esa nación para crear lluvia artificial en la zona lo que permitiría disminuir la sed y el hambre El denominado corredor seco de Guatemala alberga la región altamente vulnerable al impacto del fenómeno de El Niño y cuenta con más de 10.200 metros cuadrados Bueno y con este panorama vamos a contactar ahora vía Sky al coordinador de la Mancomunidad Trinacional una institución que tiene como objetivo darle seguimiento a la realidad que se vive en el corredor seco centroamericano recibimos desde Honduras vía Skype a Héctor Aguirre Don Aguirre, bienvenido, gracias por compartir con nosotros estos minutos y también por recibir y aceptar la invitación de CB24 y al cierre Bueno, muchas gracias Gustavo Velasco y a CB24 por permitirnos este enlace para dar a conocer la situación que viven los pobladores de esta región y obviamente dar a conocer la situación que enfrentan con relación a los impactos del cambio climático ¿Dónde se encuentra usted actualmente? Tenemos entendido que su radio de acción de la institución de la Mancomunidad está en un punto intermedio donde confluyen las fronteras de los tres países de El Salvador, de Honduras y Guatemala ¿Cómo está el ambiente en estos momentos por ahí? ¿Cómo está el clima? Efectivamente estamos en una región fronteriza de Honduras Tenemos un radio de acción a que Guatemala, El Salvador y esta región hondureña más de 7.000 a 10.000 kilómetros cuadrados y efectivamente han habido lluvias en las últimas dos semanas y esto nos da un panorama un poco positivo de lo que hemos enfrentado en los últimos tres años con relación a la variación climática que ha habido en Centroamérica por el fenómeno del mínimo Importante, ¿no? La situación de en estos momentos el panorama climatológico que se vive en la zona y pudimos buscar a una persona acertada en este tema como lo es usted que está en estos momentos allí y que también está trabajando por mejorar las condiciones de vida Preocupante también la información que se maneja sobre el caso de la laguna de Atezcatempa que bueno, ha encendido las alarmas del cambio climático información de que tiene prácticamente dos años que ha venido en un proceso de desecación, de eutrificación paulatina y estamos viendo específicamente imágenes de esta laguna Don Héctor, bien preocupados la laguna no tiene esperanzas de volver a llenarse de agua Bueno, efectivamente las líneas de las últimas dos o tres semanas nos han dado una esperanza con relación a la laguna de Atezcatempa que efectivamente en función de la situación de las lluvias de los años anteriores ha salido prácticamente, se ha pecado esto se puede ver en las imágenes que ustedes han podido mostrar lo que nosotros estamos evidenciando es que además de los problemas del cambio climático hay una situación de sobreexplotación de los recursos naturales que creemos que sumado a la situación climática planetaria agrava más la situación de la disponibilidad de recursos hídricos para la población en general que el fenómeno es complejo la laguna no está recuperado y creemos que el fenómeno tiene implicaciones muy fuertes sobre la seguridad alimentaria de muchas poblaciones en toda la región Importante también hablar de ese tema de la seguridad alimentaria pero lo vamos a dejar para la segunda parte del programa aquí quiero que en estos momentos usted también nos revele las condiciones en las que se encuentra actualmente el corredor seco hablaba de lluvias, de que las lluvias han mejorado las perspectivas que tienen pero si no llegan las lluvias si las lluvias no son suficientes ¿cómo queda entonces el futuro de esta área? Hay que entender el fenómeno del cambio climático desde dos perspectivas la primera perspectiva es obviamente la falta de agua o la variación de los niveles de agua que necesitaríamos para una producción agrícola normal y el segundo fenómeno son los excesos de agua tres años, cuatro años desde atrás hemos tenido el primer fenómeno no hemos tenido suficiente agua para producir en la agricultura por consecuencia hemos tenido serios impactos en la disponibilidad de alimentos el segundo fenómeno que de alguna manera lo comenzamos a sufrir ya hemos tenido ejemplos hace una semana, casi dos semanas comenzamos a tener las primeras inundaciones de las lluvias que han caído en las primeras semanas de mayo entonces tenemos el fenómeno de la sequía por un lado pero por otro lado tenemos el fenómeno de la inundación ambos factores ambos factores son complejos y son adversos para las poblaciones de esta región somos una región vulnerable, muy vulnerable o sea que están sometidos a sequías por un lado a inundaciones por otras y los dos son extremos y como se dice comúnmente todos los extremos son malos y eso impacta a la zona ¿qué dicen los pobladores que están preocupados por esta situación? en general hay una perspectiva positiva las lluvias siempre generan en la población en general y los agricultores una percepción positiva de que habrá un año agrícola pero obviamente esa perspectiva cuando ya avanzamos en el periodo del invierno como nos ha pasado años anteriores hemos comenzado con un buen invierno y de repente hay una sequía prolongada de tres, cuatro semanas cuando no está previsto una sequía prolongada de tres, cuatro semanas cuando los cultivos agrícolas necesitan desarrollarse por consecuencia, digámosle en términos generales la población está tranquila porque hay lluvias, hay un régimen natural de lluvias como lo hemos tenido en años anteriores no en esta época de sequía sino en otros años y tenemos una perspectiva positiva no obstante, no nos deja de preocupar que el exceso de lluvias también provoca pues situaciones de inundación como ya lo hemos dicho así es señor Héctor permítanos hacer una pausa al regreso vamos a hablar de esta problemática también del corredor seco que tiene que ver con los problemas y las cifras de desnutrición que en los actuales momentos está atravesando la población sobre todo niños y también de enfermedades en esa área vamos a una pausa y enseguida volvemos con usted y con ustedes también acá al cierre amigos continuamos acá al cierre hoy conversando con Héctor Aguirre coordinador de la Mancomunidad Trinacional una institución que está preocupada por la situación de los efectos del fenómeno del niño y también del cambio climático en Centroamérica y sobre todo en la región del corredor seco Don Héctor la situación de la falta de estrategias y por ejemplo falta de alimentos en la zona tengo información acá que por ejemplo en Guatemala en Honduras y también en El Salvador las tasas de desnutrición en menores de 5 años se han disparado en los últimos años y sobre todo en los últimos días ¿cómo ven esto? ¿cuál es la acción que ustedes están tomando también para controlar este tipo de afectación? Efectivamente el fenómeno de la variación climática que hemos sufrido en la región en los últimos 3 años ha provocado que se incrementen estas tasas obviamente no hay suficiente información a nivel de los países para poder magnificar o cuantificar esta situación lo que sí estamos seguros es que en muchas comunidades donde no se ha podido producir alimentos hay muchos niños en situación de desnutrición aguda y obviamente muchas pérdidas de estos niños en función de la falta de alimentos la situación es grave los estados están teniendo muy pocas estrategias muy limitadas estrategias y la población está pagando muy caro este tema este fenómeno que hoy por hoy nos gobierna en la región fíjense señor Héctor tenemos una noticia también que ha sido difundida a nivel internacional y tiene que ver con que con maíz agua y sal es que combaten el hambre en Guatemala a eso es lo que sabe a tortillas con sal es lo único que decenas de menores que habitan en por ejemplo la finca El Cacerío en las áridas laderas del oriente de Guatemala se llevan a la boca cada día a causa de una sequía que parece no tener fin vamos a ver esta noticia acompáñenos y vamos a analizar un poco la situación Esta es la población de Lomas de Oquén un árido lugar que se erige en la montaña en medio de serpenteantes caminos ubicado en el departamento de Chiquimula en la ladera oriental de Guatemala en este lugar el cambio climático ha hecho que exista escasez de alimentos no se han podido cultivar granos y por ello los más pequeños apenas pasan bocado con tortillas con sal Ah, uno siente tristeza porque a veces que sí ellos tienen más hambre y no se consigue tienen que comer tortillas En pleno corredor seco centroamericano la falta de agua ha afectado en plantaciones y ha hecho que la economía de producción caiga allí 3.5 millones de personas viven en una difícil situación gracias a los cambios climáticos que desde el 2015 ahuyentaron a la lluvia Ahora llueve comienza a finales de mayo o junio pero no llueve seguir Es por ello que los adultos mayores deben sacrificar su alimento diario con el fin de brindar lo poco que se consigue a los pequeños Y la verdad que nosotros solo alcanzamos para poder dar los niños aunque nosotros no comemos bien Uno se aflige uno porque no hay manera como para hacer para comprar un quintalito de maíz de maíz solamente compramos unos 10 libras y esas 10 libras solo alcanza para un día Esta situación ha hecho que Naciones Unidas tenga un plan de respuesta humanitaria con los gobiernos socios y con ello buscan brindar seguridad alimentaria para que los habitantes de Lomas de Oquén dejen de pasar su hambre con solo tortillas con sal Solo comen tortillas con sal ¿Es cierto esto? Señor Héctor y bueno preocupante también da tristeza ver a las madres preocupadas por sus hijos a los niños que tienen solamente esta posibilidad de accesar a prácticamente un solo alimento y también los problemas que tienen con el hambre hambre, desnutrición sequía falta de servicios públicos también la situación grave entonces en esta zona del corredor seco Efectivamente las imágenes que ustedes acaban de mostrar realmente son un vivo ejemplo de lo que sucede en todo el corredor seco centroamericano la tortilla la sal y un tercer producto como máximo son el alimento diario de a veces una o dos veces por semana a veces no es ni de todos los días y eso realmente es una realidad que se viene viviendo desde varios años obviamente profundizada por los efectos de la falta de lluvias en los años anteriores es una realidad que se multiplica por miles de familias en todo el corredor las naciones unidas también estábamos viendo en la propia noticia que se han esforzado por ayudar y hay informes de por ejemplo unos 17 millones de dólares que ha utilizado naciones unidas o ha aportado naciones unidas para defender a las comunidades devastadas del corredor seco estos recursos han llegado en que se han utilizado como se ha manejado también y que voluntad política se deja ver con este esfuerzo de las naciones unidas en la zona efectivamente no solo las naciones unidas sino que hay organismos internacionales como la unión europea en el caso de las naciones unidas el programa mundial de alimentos y otras cooperaciones han venido digamos en este llamado que hace centroamérica a esta crisis humanitaria que vive en función de los efectos del cambio climático indiscutiblemente los gobiernos han estado haciendo sus esfuerzos es de reconocerlo no obstante el fenómeno es tan grande que supera las capacidades de los gobiernos de forma individual y consideramos como mancomunidad que centroamérica debería tener una estrategia regional centroamericana una estrategia integrada y estructurada más allá de un todo país este fenómeno trasciende a la capacidad de un estado y de países individualmente para enfrentar un fenómeno que nos alcanza mucho más allá de lo que los estados pueden dar pero la cooperación está en nosotros lamentablemente no es suficiente lo que puedan aportar para resolver este problema señor Héctor interesante todo lo que nos comenta revelar la situación en que se vive la realidad que están viviendo los pobladores en el corredor seco y también ese esfuerzo no solo de la mancomunidad trinacional sino también de otras organizaciones como las Naciones Unidas y otras instituciones como nos bien nos estaba explicando usted dan valor de lo que se está haciendo también por ayudar a esta gente una realidad alarmante que se vive en toda Centroamérica amigos vamos a una pausa pero enseguida vamos a volver con este análisis que tenemos con el señor Héctor Aguirre él es coordinador coordinador de la mancomunidad trinacional especializado en la materia y también está en el propio sitio donde confluyen las tres fronteras de El Salvador de Guatemala y de Honduras afectadas por el fenómeno climatológico del niño y también afectados por la sequía vamos a una pausa y enseguida volvemos con más al cierre amigos hoy estamos analizando acá al cierre la situación de los efectos que causa el cambio climático sobre todo en la zona del corredor seco en Centroamérica y conversamos con Héctor Aguirre coordinador de la mancomunidad trinacional él está como hemos venido presentándoles en un punto intermedio donde confluyen las fronteras de El Salvador de Honduras y también de Guatemala señor Héctor ¿qué está haciendo? ¿qué hace la mancomunidad trinacional que está activada para bueno estar verificando la situación que se vive o que atraviesan los habitantes y los pobladores del corredor seco? en términos generales la mancomunidad como una asociación de municipios y con el apoyo de la Unión Europea y del programa PRESANCA que es un programa del sistema de la integración centroamericana del SICA hemos venido desarrollando toda una estrategia que nos ha permitido fortalecer a los gobiernos locales para enfrentar este tema de las emergencias por el hambre en ese sentido hemos estado impulsando trabajos con los agricultores intentando diversificar su parcela agrícola por un lado para poder adaptarse a los cambios que está enfrentando el planeta y por consecuencia la región también estamos trabajando programas de recuperación nutricional de familias que están en situación de emergencia alimentaria obviamente no tenemos la capacidad económica no somos estados por consecuencia los recursos que tenemos son limitados y lo que estamos haciendo son esfuerzos orientados a mostrar que con pocos recursos y con una acción efectiva podemos impactar positivamente en la vida de muchas familias a la par de esto porque estamos haciendo muchos de otros programas en agua y saneamiento en alfabetización y otras acciones más orientadas a fortalecer a los gobiernos locales y a mejorar la calidad de vida de las poblaciones ¿sabe qué? sabemos de la última inspección que hicieron a la zona de la laguna de Atescatempa en donde bueno verificaron la situación de la sequía como prácticamente se secó la laguna que un proceso que ya lleva dos años y del que hablamos en la primera parte del programa pero ¿sabe qué? los pobladores estamos viendo imágenes que dicen que no pierden la esperanza de volver a reactivar la pesca que tienen una serie de solicitudes también al gobierno de Guatemala vamos a ver al señor Luis Alonso pescador de la laguna de Atescatempa ¿qué mensaje le da al gobierno de Guatemala usted al ver estos cambios en el clima donde la laguna de Atescatempa se secó casi por completo? yo lo que podía pedir al gobierno de la República de Guatemala es esto que nos ayuden un poco a que la montaña no se destruya y otro poco que si la laguna logra llenar que nos ayuden con el pescadito para sembrarles y que prohiban un año de pesca mientras el pescado crece y se reproduce porque si no un año vamos a lograr y el siguiente año no vamos a tener habla poco y dice mucho el señor Luis Alonso pescador de la laguna preocupado pero con esperanzas de que por ejemplo la laguna vuelva a llenarse está pidiendo que por favor no continúen la deforestación de las montañas porque saben que desde allí viene la raíz del problema ¿qué apoyo le dan ustedes a los campesinos a los trabajadores a los pescadores a los pobladores de la zona que están atravesando por esta situación que ven con tristeza como la laguna se ha secado como el río Lempa está contaminado y que en los actuales momentos no ven una solución en términos generales sabemos que el fenómeno es complejo porque tiene una dimensión planetaria este es el tema del cambio geomático pero por otro lado tiene una dimensión local que es el mal manejo de los recursos naturales por parte de hacendados o propietarios de tierra de la región que también afectan un poco los recursos el día de mañana la mancomunidad está en la capital de Guatemala presentando un informe completo al ministerio del ambiente para que el ministerio tome cartas en el asunto y busque desarrollar acciones de recuperación de la laguna de igual manera estaremos presentando notas al ministerio público para que se tomen aquellas acciones pertinentes para reducir los impactos que el factor humano en este caso las personas hacemos sobre un recurso fundamental que es un recurso compartido como es la laguna pero efectivamente al secarse la laguna hay un impacto sobre la vida acuática que no va a lograr recuperarse en un año pasarán más años para recuperarse y eso creo que no lo entendemos aún los humanos además de entender que el fenómeno nos trasciende a todos que es la parte de agua en términos generales tenemos una acción humana que tampoco contribuye a tener un recurso por más tiempo para las futuras generaciones y para las actuales y cómo cambiar también el modo de pensar el modo de actuar de estos pobladores de las personas que cohabitan en esa área y que bueno cada día ven peores condiciones la desnutrición el aumento de la desnutrición y la sequía otros problemas cómo cambiar la actitud de ellos efectivamente tenemos una campaña que hemos logrado levantar ya hace dos o tres años que se llama agua limpia vida sana para todos y esta campaña es una campaña de sensibilización que estamos manejando a nivel de medios aviales de hojas volantes pero sabemos que este es un fenómeno que nos indometra a todos y que cada uno tiene que hacer su parte el agricultor tiene que hacer su parte el hacendado tiene que hacer su parte el gobierno central en este caso la fiscalía o el ministerio público y cada uno hace su parte creo que las condiciones serán diferentes el fenómeno mundial planetario nos absorbe a todos no obstante si nosotros no le ayudamos al planeta tampoco el planeta podrá ayudarnos a nosotros y seguramente el fenómeno será mucho más duro más trínsito provocará migración y otros fenómenos que esperamos que no sucedan si no cambiamos de actuar señor Héctor de verdad agradecido con su participación por atendernos estos minutos y por darnos tanta información y tan importante que ha sido para nosotros y para toda Centroamérica que se entere de las condiciones y el impacto del cambio climático sobre todo en el corredor seco muchas gracias a usted bueno gracias Gustavo y gracias a TV24 por permitirnos llegar a toda Centroamérica y obviamente pues esperamos dar mejores noticias en otro momento y esperamos que los gobiernos también asuman el reto de enfrentar de mejor manera este fenómeno que nos sobrepasa todo muchas gracias señor Héctor Héctor Aguirre coordinador de la Mancomunidad Trinacional con él conversábamos sobre el impacto del fenómeno del niño sobre el corredor seco de Centroamérica a ustedes también las gracias por acompañarnos en esta oportunidad de verdad para nosotros es un honor poder analizar junto a ustedes y que se tomen este tiempo para estar juntos siempre al cierre nos vemos la próxima semana en un próximo en un nuevo programa muchas gracias chau chau ¡Gracias!